El Ayuntamiento de Alcázar celebra el exitoso balance del uso del servicio público gratuito de transporte durante el año 2023, confirmando una notable tendencia de crecimiento en la preferencia de los ciudadanos por este medio de movilidad. Durante el pasado año el servicio registró un total de 156.736 usuarios en comparación con los 127.700 usuarios del año 2022. El concejal de movilidad, Javier Castellanos, señala que este impresionante aumento del 22,73% representa un logro significativo para el Ayuntamiento, atrayendo a 29.028 viajeros más a lo largo del pasado año. El nuevo balance del año 2023, hemos denotado que hay un aumento considerable en cuanto al uso que los ciudadanos de Alcázar de San Juan le están dando al autobús urbano. Un autobús urbano que vértebra la ciudad y que son 29.000 usuarios más en este año con respecto a los años anteriores, que es un 20 y tantos por ciento, casi un 30, y que viene a poner en valor un punto uno que es necesario, que es un accesorio, por así decir, para poder movernos dentro de la ciudad necesario. Poner también en valor que somos de las pocas ciudades, yo creo que es la única de España, que el transporte en autobús, en este caso, es gratuito. Y sobre todo, pues es utilizado por los estudiantes que van a los institutos a primera hora de la mañana y luego a última hora, las personas mayores que quieren moverse, pues para ir a comprar, a ir a hacer cualquiera de sus recados o visitas, y también los servicios especiales que se hacen, tanto con colegios, cuando tienen que hacer alguna visita dentro de su plan formativo, o quieren venir al teatro, cualquier cosa, o con respecto a Los Santos, que también se pone unas jornadas especiales para que también la gente pueda acceder al cementerio, o en feria, que también ya como dijimos anteriormente en la rueda de prensa, para hacer el balance de ferias y fiestas, también hubo un aumento considerable de los usuarios que utilizan este tipo de transporte en nuestra localidad. Y también recalcar que, bueno, pues que por suerte tenemos autobuses híbridos, que también nos vinieron por los fondos FEDER, con lo cual, bueno, pues lanzamos menos emisiones contaminantes a la atmósfera, con lo cual también, pues yo creo que es a remarcar y es a decir, y bueno, pues muy contentos y, bueno, pues esperar seguir así y que la gente siga demandando este servicio que el Ayuntamiento, por así, da, y nosotros, pues encantado, lógicamente, de podérselo facilitar. El servicio, que incluye tanto el transporte estándar como los servicios especiales, ha demostrado ser una opción popular entre la comunidad alcazareña, consolidándose como uno de los servicios públicos estrella de la ciudad, que destaca por su carácter gratuito. La gratuidad y la sostenibilidad del servicio son las piedras angulares de este proyecto exitoso, que gracias al sistema híbrido de los autobuses ofrece una alternativa respetuosa con el medio ambiente y eficiente en términos de consumo de combustible. Son 156.000 usuarios los que han utilizado, por así decir, el transporte en este año. Si comparamos con el año anterior, con el 22, son eso, son 29.000 usuarios más que en el 22, pero si nos retrocedemos al momento que nosotros tenemos datos, que es en el 18, entonces fueron 94.000 los usuarios, con lo cual, pues es de 94 a casi 160, es casi el doble de usuarios en cinco años. ¿Qué es lo que denota? Pues efectivamente que hay unas líneas, por así decir, de autobuses mucho más marcadas, mucho más beneficiosas, en la que, pues tanto la población, como bien dices, que vive más en la periferia, pues de alguna manera utilizan ese servicio, pues lógicamente para acercarse al centro. Y aún encima, pues si es gratuito, pues mucho mejor, lógicamente. El Ayuntamiento de Alcazar se enorgullece de continuar ofreciendo un servicio de transporte gratuito de calidad que responde a las necesidades de movilidad de la ciudadanía, promoviendo al mismo tiempo la sostenibilidad y la salud ambiental.